Vientos de Libertad Las bandas de Boyacá, el documental Ramiriquí se encuentra a 30 minutos de la capital del departamento de Boyacá Estamos a dos horas de Bogotá Es un municipio que muestra su cultura y su gastronomía Nuestro municipio básicamente está a 15 grados aproximadamente Y la base de la economía es la agricultura Básicamente eso es lo que es Ramiriquí Tenemos un festival internacional del maíz Unas actividades culturales que se realizan acá En beneficio de nuestra comunidad y de los visitantes Bueno, Ramiriquí tiene una gente muy calidosa Muy saludable, de muy entrada De muy buenas tardes, de saludar Nuestra gastronomía es las arepas Las milagrosas Tenemos de todas las variedades La gastronomía del municipio básicamente pues Lo más importante son las arepitas Las llamamos las milagrosas Encontramos varias fábricas que están compitiendo con calidad Y pues nuestro municipio es totalmente sano Seguro, hay movilidad porque le hemos dado un orden a nuestro municipio Otra partecita de nuestra gastronomía pues es la carne nitrada Y todo lo que nosotros conocemos de Boyacá Todo lo que se cultiva de nuestra tierra Y todo lo que se cultiva de nuestra tierra Mi saxofón es mi novia Mi instrumento más querido Lo que más quiero y quise en la vida Mi saxofón Para mí fue una gloria Yo no tenía en nuestros términos Por aquello de que desde niño me gustó mucho la música Pero como no tenía recursos para un instrumento Ni para comprar un instrumento Ni la pobreza era un tanto pronunciada en mi casa Pero me gustaba Yo andaba atrás de la banda Por escucharnos Uno lo relaciona con las agrupaciones musicales Que están integradas por diferentes tipos de profesiones De edades en los municipios Estamos en un país musical y bandístico por excelencia Y las bandas de pueblo al igual Pues las podemos enmarcar en una línea bien sea estudiantil, comunitaria Una línea cultural, educativa Porque representan el pueblo Representan la tradición, la idiosincrasia de los pueblos Me hice querer de los directores de esa banda Que era don Adán Vega Donde se ha enseñado días y otros músicos Eran entre dos y quince Me dejaban tocar los platillos Eso fue en 1953 o 54 Pero en uno de esos dos años empecé Como al año El bombero, el que tocaba el bombo en la banda Para unas vísperas Se fue a visitar la novia que tenía Y no bajaba a tocar el bombo Para la entrada de vísperas Entonces El final de los ascenios Chiquito Miguel me decía Chiquito Miguel coge el bombo Yo resulté mejor que el actual bombero Y me quedé de bombero ya en adelante La escuela de música se ha convertido en los últimos años En un icono muy importante para la cultura Son nuestros embajadores Los diferentes escenarios culturales Donde podemos ir a representar O donde ellos pueden representar a Ramiriquí La banda Para el municipio es el reconocimiento Que tenemos afuera Se conoce mucho en los ámbitos musicales Por los músicos que ha sacado Y por la representación de la banda afuera Cuando uno tiene por ejemplo la oportunidad De asistir a los encuentros departamentales y nacionales En Paipa Y encabezado el pendón por las tradicionales arepas Pero una arepa ramiriquense Sin música Casi que no tiene sabor Entonces digamos que la escuela de música Es un ingrediente más De toda esta ricura de cultura que tiene Ramiriquí La banda para el municipio es el alma y nervio de la cultura del pueblo Es la que acompaña las fiestas La que acompaña las ferias La que está siempre cuando en Semana Santa se quiera hacer un concierto Está la banda presente Es parte fundamental de la cultura de nuestro pueblo Importante para el municipio Porque en cierta forma le da representatividad a todo lo cultural Porque además puede la banda de música Pues estas culturales La danza La pintura La poesía Pero sin lugar a dudas El icono más grande Y digamos La parte cultural más grande que tenemos Es la escuela de música Durante muchos años los niños se han formado en la escuela de música La banda del municipio de Ramiriquí Se ha caracterizado por ser una de las mejores departamentalmente Y nacionalmente Hemos tenido la posibilidad de participar A nivel departamental y nacional Con excelentes resultados Me identifico mucho con los muchachitos de acá Porque además que soy de acá Y hay mucho talento, mucho niño Por traer todavía a la escuela Y formar Porque siempre desde que yo tenga recuerdos Siempre ha existido la banda municipal Los músicos de esas épocas Pues ya eran señores adultos Y pues nosotros empezamos con el proceso De ser escuela desde niños Desde que trajeron al profe Ramón Que fue nuestro director Del cual hoy en día es el nombre de la escuela La limitante es creo que para todas las escuelas de música Sobre todo en Boyacá Es la falta de recursos Una escuela de música sin instrumentos Pues no es escuela Formar alumnos y formar músicos Con pocos instrumentos Eso es muy complicado Ramiriquí Afortunadamente las administraciones Siempre han aportado los recursos necesarios Para que la escuela tenga Muy buenos talleristas Se ha venido trabajando además Con los recursos propios del municipio Con los proyectos de concertación Cada año se presenta al Ministerio de Cultura Unos proyectos Para que el Ministerio pues Nos apoye Pierde la oportunidad El municipio De que estas personas Que representan diferentes oficios Artes o profesiones Puedan seguir haciendo música Sientan la alegría Tengan el deleite De interpretar su instrumento Y de presentarse De participar en la vida activa Cultural Y musical del municipio Yo creo que es una forma también De perder identidad De perder presencia Con las personas adultas Y adultas mayores ¿Qué gana con las bandas escuela? Que hay un Como usted lo acaba de notar Hay un relevo generacional La participación Se tiene la oportunidad Para que los niños Los jóvenes Se formen En muchos valores Personas de bien Personas útiles a la sociedad A través de la música Era muy rico Era muy rico salir y escuchar las retretas Aquí en el atrio de la iglesia O en el parque Escuchar la banda O en los desfiles Era como Como el anhelo grande De pertenecer a la banda Recuerdo de la banda En cierta forma Es antes del profesor Ramón y Alfonso Que fue el que vino Y fortaleció la banda Pues había una banda de músicos Que era de varias personalidades Aquí en Ramiriquí Como Flaminio Cuervo Estaba el señor Reyes Tradición Para mí es un tema De tradición Es un tema De apuesta Por ciudadanía Apuesta por Construir Digamos Sociedad A través de la música Es una de las funciones Que debe tener Las bandas Justamente Las bandas sinfónicas Las bandas de Pueblo Se gana Porque estamos formando Estos niños Estos jóvenes Para la sociedad Porque los estamos alejando De tantos problemas sociales Que se presentan Que ya pues Es muy conocido Con nosotros El problema De la drogadicción De la violencia De la prostitución También los municipios Ganan en imagen Ganan en la continuidad De estos procesos Y que vamos a tener Banda para hablar Chau niños Chau 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 Me gusta la banda Porque lo anima Como dice Profesor Rubén Ya después De que uno es músico No puede dejar de serlo Pues me gustaría Ser músico Siempre hay un plan B Que es Mecatrónica Pero Es que es muy difícil De dejar la música Apuntar Que son 89 años Y pulcho Mi edad Para ponderar más Que a esta edad Todavía Disfruto la música Música En un municipio generalmente pequeño, poblacionalmente, como lo son la mayoría de nuestros municipios boyacenses, la banda tiene muchos significados y uno puede encontrar cuando oye las bandas muchas diferencias de acuerdo a la región y he visto que obedece a cierta necesidad práctica un poco de cómo usamos, para qué usamos la música en nuestro municipio. Yo pienso que gana mucho el municipio, primero por asumir la educación musical desde el formato de la banda, ese formato de banda escuela que afortunadamente ha ido creciendo en el país, que un gran número de los municipios de 2022, municipios tiene hoy día banda y se asume con un proceso de formación, con eso ganamos ver niños felices, ver niños quizá creciendo alrededor de la música y socializando además con la música. Yo creería que lo que falta ahora es empezar nuevamente a volver a estas bandas, a llevarlas a los usos sociales de las bandas, a lo que normalmente se tenía como ritual en las bandas, las retretas, las alboradas, los desfiles, el acompañar a las bandas, digamos que acompañen las bandas todos los momentos importantes del municipio, que era lo que históricamente se hacía, era como el papel fundamental de la banda. La banda existía más por iniciativa de los músicos que la iniciativa de las alcaldías. Bueno, la misión es importante en lo social, es brindar un espacio para aquellos niños y jóvenes que tienen tiempo libre, les sobra un tiempito después de hacer tareas, después de ir al colegio, la función social es para que los muchachos, niños y jóvenes tengan algo que hacer, y un quehacer verdadero, que es hacer música. Y Ramiriquí, pues, estos jóvenes, los profesores que han pasado por acá, la verdad que han dejado una huella muy importante. Digamos que la parte bandística no ha decaído, al contrario, se ha formado, se ha forjado más, y aún más con la presencia o con el trabajo que hizo el maestro Ildefonso Ramírez, que de ahí surge toda la sostenibilidad de la escuela que tenemos hoy en día. Y creo que entonces los objetivos primordiales es ayudar a formar seres humanos integrales en todo sentido, con buenos principios, con buenos valores, y que sean capaces de enfrentarse a todas las vicisitudes de la vida. Bueno, la transformación que se ha visto desde la banda antigua, la banda actual, ya con escuela, sí ha habido cambio, cambio en el sentido de que, bueno, la banda antigua se veía como algo que tendría que cancelarse para poder salir, tendría que, en cierta forma, buscar a las personas para que pudieran trabajar. Hoy en día, pues, la transformación que vemos es, el beneficio que vemos es que hay niños en proceso y hay profesores que están en ese proceso y que la banda está disponible para todos los eventos. Las actividades importantes que hay aquí en el municipio siempre está de primero la banda. La ventaja ineludible, evidente, es la formación para las nuevas generaciones, por supuesto. Vamos a hablar de desventajas porque en esta perspectiva, como bien lo comentabas ahora, de que esto no fue que esto empezó en el 75, en el 77 y que ya se acabaron las bandas, sino que eso fue un proceso muy lento. Además, no ha buscado inicialmente, ni Luis Uribe Bueno ni Hernán Bedoya pretendían que los músicos mayores dejaran de tocar, pero el mismo sistema fue, en ese sentido, tan perverso que los músicos empezaron a ser separados. Entonces, como te decía, tal vez negativamente, lo primero es que esos músicos dejaron de recibir un ingreso. En la medida que esto se fue acrecentando, creo que hay un golpe muy fuerte en la dignidad humana. En una persona que construyó un camino y de la noche a la mañana, aunque el proceso fue lento, deja de ser útil para la sociedad. Desde el simple hecho de alegrar y alegrarse haciendo música. Que ojalá llegaran a querer la música con ese sentimiento que yo tuve por la música. Querer la música y dedicarle todo el tiempo posible. A aprenderla, a perfeccionarla, a disfrutarla. Que si les tienen cualquier niño, cualquier adulto, viejo, lo que sea, que le guste la música, que siga entusiasmado al máximo por aprenderla, por disfrutarla. Bueno, con mucho cariño y respeto quiero darles un saludo a todos los niños y niñas que hacen parte de las bandas musicales del departamento, pero en especial las de Ramiriquí. Es gratificante ver cómo ha venido un proceso mejorando la calidad de la música que ellos están interpretando y exhortarles que sigan trabajando mancomunadamente, que sigan mejorando. La música no fue solamente, para mí no fue solamente pararme en una tarima a tocar, sino las amistades que conseguí con la música en todas partes donde iba. Entonces ese mensaje, a modo de ejemplo, para un niño que quiera, para un joven que le guste la música, le abre muchas amistades, muchas puertas, mucha felicidad la música. Y que a través de la cultura y de la música se pueden convertir en embajadores a nivel mundial. Que sigamos en la música, que sigamos cosechando este arte tan bonito. Para todos los niños y jóvenes un saludo grandísimo. Decirles que estamos aquí en Ramiriquí para lo que ustedes requieran, para lo que ustedes necesiten. Y totalmente bienvenidos cuando quieran venir aquí a Ramiriquí. Gracias por ver el video.